Si podría un segundo no pensar en este amor, viviría desolada la locura, descapable a tu ternura que no dejo de admirar. Viviría desolada la locura, descapable a tu ternura que no dejo de admirar. Es por eso que no voy a ocultarlo, le diré a la luna que me mira desde un rincón. Que me mova como lo hace tu mirada, que te amo más que a nada y no dejo de pensar en vos. Que me mova como lo hace tu mirada, que te amo más que a nada y no dejo de pensar en vos. Cuando pienso en la hermosura de tu alma, vuelvo a hablar. Que me llena de emoción, desearía verte todas las mañanas, como el sol en mi ventana. Que da vida a mi habitación, darte un beso como esos que se aman. Sin pensar en las distancias entre tu amor y mi amor. Gracias. Me pregunto si quisieras abrazarme, ir conmigo poco a poco descubriendo esa ilusión de estar juntos como esas palomas blancas, que están juntas una vida, que son fieles al amor. Si despierto y esto deja de ser sueño, dímelo muy despacito así no muero de ilusión. Y si no es así, sabrás que alguien te ama, cantaré una serenata todas las noches en tu alcance. Cuando pienso en la hermosura de tu alma, cuando pienso en la hermosura de tu alma, vuelvo a hablar. Que me llena de emoción, desearía verte todas las mañanas, como el sol en mi ventana. Que da vida a mi habitación, darte un beso como esos que se aman. Sin pensar en las distancias.